Los integrantes del Comité Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Ordenamiento Territorial tuvieron una de sus últimas reuniones que define el Plan de Ordenamiento Territorial de Tacna. Actualmente el plan se encuentra en la etapa de observación. Más o menos la cosa es así, un mes para que se publica y se reciban las observaciones porque esto es democrático. Algunas personas que piensan que en el plan hay aspectos que los afecten o cosas, pueden hacer observación. Después viene una etapa de consultas y de solución de las observaciones. ¿No es cierto? O sea, tienen todavía dos meses para hacer eso y ahí viene la aprobación definitiva. Es importante que toda la ciudadanía sepa de que deben tomar conocimiento de esto para que no hayan sorpresas. A través de los técnicos, arquitectos, ingenieros pueden hacer las consultas a través del profesional para ver qué cosa dice el plan para que después no se sientan afectados como que le están obligando algo. Cualquier observación, bienvenida, porque es la etapa de un mes tiene para hacer estas consultas. Eso es algo muy importante también y gracias a que la prensa le pueda dar difusión de esto. Julio Vargas señaló que este plan era un pedido de varios años atrás y se viene trabajando en este último año de gestión municipal. Más vale tarde que nunca, refirió el profesional, indicando que el Consejo debe aprobar el plan para el mes de diciembre. La aprobación se puede dar ahora, si es que nuestras autoridades, sobre todo los regidores concejales, se ponen a trabajar, porque esto es parte de un proceso que debería culminar en noviembre, debe culminar en noviembre, en diciembre debe estar aprobado y sería, digamos, una gestión culminada, se puede decir, con la responsabilidad de ellos. De manera que un llamado a nuestras autoridades para que estén atentos a este proceso que se ha iniciado y que debe culminar, como digo, también con su gestión. Hemos estado reclamando esto, ojo, muchos años, no se ha hecho en la gestión anterior, ¿qué ha debido hacerse? En esta gestión, tarde, pero más vale tarde que nunca. Por eso conviene de ahora que se culmine. Con la aprobación de este plan de desarrollo urbano, el uso de las diferentes zonas no podrá ser modificado en los próximos dos años, lo que dejará de lado aquellos negociados con terrenos y construcciones. Esto tiene competencia, por eso, de todos, agricultura, la región, todos están involucrados ahí a través de todas sus instancias. Esto también, el Ministerio de Vivienda también está, o sea, esto también en convenio, no es una cuestión solamente municipal, es en convenio de todos los organismos del Estado, porque es lo que nos va a regir, nos va a dar esta pauta para el desarrollo. Después no nos quejemos de que por aquí, que no se sabía, que aquí, que allá, que las autoridades ignoraban. Esto va a obligar a que ese clientelismo político que hay, también se frene. Porque cuando vengan simplemente a presionar que necesitamos tal terreno, tal otro se va a decir, señor, no se puede porque esto está destinado para tal cosa. Si usted quiere hacer acá vivienda, no lo puede hacer, si es de casitas, no. Esto está destinado para hacer un R7, un R8, edificios. Y eso no se puede alterar, de manera que la cosa, como yo, no va a ser tan fácil, ni va a haber, no se va a propiciar el autoritarismo ni el clientelismo político.